Hola corazones, soy Encarna Salcedo y te doy la bienvenida mi queridísimo Piscis a tu lectura especial para este mes de agosto. Vamos a comenzar Piscis, en este caso como siempre ya sabéis que no suelo guardar un orden, así que te recomiendo que esperes hasta el final del vídeo. Mi queridísimo Piscis, has estado mucho tiempo siguiendo un mismo patrón, creyendo que era lo más acertado para ti o el camino más acertado para ti, pero llegan acontecimientos en los cuales tú abres los ojos y te das cuenta que no has estado en el lugar correcto. Esa es tu cabecera mi queridísimo Piscis, ahora sí vamos a comenzar con tu lectura. Piscis y tu mes de agosto, mi queridísimo Piscis. Se avecinan cambios en tu vida, Piscis, cambios que te llevan a arreglar asuntos de papeles, aunque veo muchos de vosotros que si estáis esperando noticias del exterior relacionadas con algo de esto, dice, si es del exterior, esto se vería parado a lo largo del mes de agosto, aunque luego se reanude, pero el mes de agosto parado. Por otro lado, mi queridísimo Piscis, dice, hay acontecimientos que se van a volver a repetir en tu vida. Te vas a dar cuenta de que una persona cercana a ti no te hace un bien en tu vida personal, eso por un lado. Por otro lado, mi queridísimo Piscis, veo muchos de vosotros como que os vais a dar un tiempo, sobre todo los que estáis en pareja, y si os vais a replantear mucho, vuestra relación. Mi queridísimo Piscis, nuevas ilusiones a nivel laboral, nuevas cosas, nuevos acontecimientos. Mi queridísimo Piscis, todo lo que estéis esperando noticias a nivel laboral, se avecinan noticias positivas en este caso. Piscis, vamos a ver qué más. Hay una persona que se aleja de vuestra vida, que es una persona con la que habéis tenido comunicaciones, ilusiones o algo por el estilo. Esta persona va a comenzar a alejarse, quiero que lo tengáis en cuenta. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Piscis. Y tu mes de agosto. Los que sí estáis trabajando, Piscis, llega algo que tú querías dentro del trabajo. Para muchos de vosotros es un aumento de sueldo, ¿eh, Piscis? Y esto es muy positivo, la seguridad para vosotros, la seguridad, la estabilidad, la tranquilidad dentro del trabajo, Piscis. Dice, pero también no debes de bajar la guardia. Aunque esto llegue, no deberías de bajar la guardia. Mi queridísimo Piscis, los que no estáis trabajando, como os he dicho antes, una noticia muy esperada para ti, que te trae muchísimos cambios a tu vida, en tu vida, a nivel laboral. También dicen las cartas que cogerás este camino sacrificando algo también, ¿eh? Mi queridísimo Piscis, a nivel económico, cambios también, que en este caso dicen las cartas que serán cambios positivos. Hay avances a nivel económico. Económico, Piscis, dice, y avances muy importantes, avances importantes. Esto no es un dinero que llega por sorpresa en tu vida, a tu vida ni nada por el estilo. Esto es un dinero que te has ganado tú, mi queridísimo Piscis. Calma en ese aspecto, a nivel económico, ¿bien? Hay aquí un tema con una persona cercana a ti, mi queridísimo Piscis. Dice que hay una persona muy victimista a tu lado, dice, y que este cuento para ti se va a acabar a lo largo del mes de agosto, ¿eh? Esto sale muy marcado también. Vamos a continuar, mi queridísimo Piscis, y tu mes de agosto. Los que estáis totalmente solteros y estáis viendo un gran obstáculo en vuestra vida como para tener una relación, dicen, realmente, el obstáculo no eres tú. El obstáculo no eres tú, mi queridísimo Piscis. El obstáculo es que o no te dejas llevar o vives mucho con algo relacionado con el pasado. Bien, todo lo que tú busques respuestas, que estés buscando, que nunca, que te ha costado mucho entender, que te ha costado mucho encontrar, dicen las cartas, vas a encontrar las respuestas que necesitas. Pero para muchos de vosotros no son las respuestas que a lo mejor queríais, ¿no? Porque no todos estáis preparados para salir de la zona de confort, así lo dicen las cartas. No todos estáis preparados. Y esto va mucho para los Piscis que estáis casados en convivencia y novios, porque se avecinan cambios aquí, ¿ve? Se avecina un tiempo, el necesitar ese tiempo. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Piscis. Vamos a ver qué más, Piscis. Y tu mes de agosto. Veo esa persona que aquí marca mucho relacionada con el pasado, mi queridísimo Piscis. Dice, ¿qué estás maquinando tú? En relación con esa persona del pasado, dice, mucho cuidado con lo que estás planeando. Dice, porque es muy difícil, Piscis, conseguir lo que tú quieres conseguir. Es muy complicado, ¿ve? Así lo dicen las cartas, es muy complicado. Dice, y te verías en asuntos que no te gustaría verte, con ello esperarías verte. Si vas a poner a alguien a elegir, mucho cuidado con lo que haces. Así te dicen las cartas. Ojo con eso, porque las cosas nos saltarán como tú quieres, como tú esperas. Ojo con eso. Mi queridísimo Piscis. Por otro lado, dicen las cartas, Piscis, casados en convivencia y novios. Dicen que has estado guardándote, comportándote, milimitrando cada detalle, cada palabra, cada gesto para que alguien no se moleste. Y aquí dicen, esto te ha quemado, esto te ha cansado. Y aquí me sales Piscis como tomándote un tiempo. Bien, a raíz de esto. Bien, vamos a continuar. Podría llegar el amor a tu vida, mi queridísimo Piscis, que estáis solteros a partir, a pesar, perdón, del obstáculo que vosotros creéis que tenéis. Sí, podría llegar. Pero si tú estás buscando una persona igual que la persona del pasado, ya te digo desde ya, que no existen dos personas iguales. No existen dos personas iguales, Piscis, y esto lo tienes que tener en cuenta. Vamos a continuar. Vamos a continuar, mi queridísimo Piscis. Te vas a sentir traicionado por alguien. O sea, en el momento, Piscis, que tú te salgas, vamos a decirlo así, de ese patrón que hemos visto en un principio, como que tú has llevado, o has estado muchísimo tiempo siguiendo un mismo patrón. Dicen, en el momento que tú te salgas, te desvíes del patrón que los demás han querido, que tú sigas, te vas a sentir traicionado. Pero también te va a gustar tu nuevo camino, tu nueva vida, tu nuevo inicio. Todo volverá a su sitio con el tiempo. O sea, no pienses que este vacío que puedes sentir va a durar siempre. No, esto es momentáneo totalmente. Vamos a continuar, mi queridísimo Piscis. Y tu mes de agosto. Todos los que estáis en relación oculta, ¿qué está pasando aquí? Piscis, ¿qué está pasando aquí? Dice, que igual tú también tienes que elegir. Dice, llega algo a tu vida, llega un acontecimiento a tu vida que tú también tienes que elegir. Vais a estar los dos en la misma posición. Las cosas cambian, esas cosas. Se dan la vuelta a la tortilla, se dio la vuelta aquí, mi queridísimo Piscis. Ahora, llega este momento y de repente esta persona a ti te da todo lo que tú has estado pidiendo. Ojo con esto. No elijas mal. Ojo con esto, mi queridísimo Piscis. Porque si desde el minuto uno esta persona que tú conoces te ofrece una estabilidad, te ofrece una relación a la luz, yo de ti tomaría el nuevo camino. También te lo digo. Vamos a seguir. Tienes la fuerza que necesitas para comenzar de nuevo, mi queridísimo Piscis. Hay un nuevo camino en tu vida en el que te lleva a, digamos, a nuevas experiencias, a la abundancia, a lo que tú quieres en tu vida, para ser más claros y más concretos. Piscis, lo que tú has estado buscando, que no has encontrado en todo este tiempo, vas a tener la oportunidad de comenzar ese camino, pero también corres el riesgo de no cogerlo por miedo a salir de la zona de confort. Te has estado conformando, Piscis. Así lo dicen las cartas. Te has estado conformando. Vamos a ver qué más. Todos los Piscis que le cambien su vida sentimental serán a primeros del mes de agosto. Nuevas ilusiones en tu vida. O sea, la primera quincena del mes de agosto, Piscis, te veo ilusionado, te veo enamorado de la vida. Pero también veo muchos de vosotros que ya en la segunda quincena entráis en un conflicto interno. Es decir, vale, todo esto que estoy sintiendo es muy bonito, pero tengo que tomar decisiones. Y serán decisiones para muchos de vosotros difíciles de tomar. Comunicaciones con una persona que será importante para ti, mi queridísimo Piscis, en la primera quincena del mes de agosto. Sobre todo y importante con todo lo que tenga que ver con asuntos económicos, firmas importantes a finales del mes de agosto, asuntos que se concluyen. Algo que llegará a tu vida. Unas noticias llegan a tu vida de un familiar que te vas a sentir mal, te vas a sentir traicionado, te vas a enterar que un familiar le ha estado ayudando a una persona cercana a ti y a ti no y por qué no. Bien, esto llegará en la segunda quincena del mes de agosto. Encuentros con sentimientos pasados, Piscis. Tú has superado todas las relaciones relacionadas con tu pasado, todas tus relaciones pasadas o alguna de ellas queda ahí que no está totalmente clara en cuanto a los sentimientos que tú puedas tener hacia esta persona. Cuidado con todos los asuntos que vais a firmar que tenga relación con el exterior. Cuidado con una persona con el exterior con la que hablas. No pongas tu dinero donde no debes de ponerlo. Así te dicen las cartas. Sobre todo en la primera quincena del mes de agosto. Lo que pase en la segunda quincena del mes de agosto con este asunto familiar que tiene que ver con algo económico porque alguien ha ayudado y a ti no. Y de esto marcarán un antes o después en tu vida. Y te da la fuerza que necesitas para que no esperes nada de nadie, mi queridísimo Piscis, para que luches tú por lo tuyo. Esta parte es muy importante, ¿eh, Piscis? O sea que yo, la firma que estoy viendo en la última, casi a finales de este mes de agosto, es una firma, es un acuerdo o una firma muy importante para ti, mi queridísimo Piscis, que para muchos de vosotros os llevará al éxito. Muy importante, ¿eh? Bueno, vamos a seguir. Mi queridísimo Piscis, los que estáis de novios. ¿Quién aquí no quiere sentirse atado? Dicen las cartas. ¿Pero qué atadura es esta? Yo no entiendo esta atadura, Piscis. Ni siquiera tú la entiendes. Si no la entiendo yo, o si no la entiendes tú, menos la voy a entender yo, mejor dicho. Mi queridísimo Piscis, esta persona tiene miedo a enamorarse, tiene miedo a entregarse. Entiende que entregarse es perder. Dale tiempo e intenta ayudar a esta persona a nivel psicológico, a nivel emocional. Muy importante esta parte. Porque lo que tiene son miedos. Y esa atadura, esa sensación de no querer una atadura que a ti te da, no es que no quiera darse, es que tiene miedo, ni más ni menos. Vamos a continuar, mi queridísimo Piscis. Ahora sí, con un mensaje que te voy a dar que me gusta que tengas en cuenta. Piscis y tu mes de agosto. Vas a cortar con hábitos que sabías que perfectamente no eran buenos para ti. Con hábitos que sacaban lo peor de ti. Prepárate para tu nuevo yo, mi queridísimo Piscis. Te voy a dar un número, el número 99, para este mes de agosto. Lo miras en Google que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. Como siempre, Piscis, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada. Y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.